Tú no tienes nada que hacer Ha venido el asesino fino que te mata de placer Abre paso llega Casey O Decir mi propio nombre me produce vértigo Sueno bien entre los jefes hago lo que quiero Me siento en este ritmo como un jeque petrolero Dale man Vine haciendo surf en un rayo de luz Lo siento Nikon Tum Puedes ver al gurú surcando el cielo Así es como se hace una canción Pregúntanos si quieres aprender Te damos una lección Chicos eres listo no me intentes joder Hasta ahora solo has visto un poco de mi poder Así que no quiero saber Con quien estoy relacionado Dame mi prospect A mi a mi conglomerado Tú no tienes nada que hacer Ha venido el asesino fino que te mata de placer Abre paso llega Casey O Decir mi propio nombre me produce vértigo Recupérate del susto y dame los honores de César Augusto Sueno bien entre los jefes hago lo que quiero Me siento en este ritmo como un jeque petrolero 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 Dale man Cuando Javi llega al puto micrófono Corre la voz y toda la gente se acerca al Super estilo suave como el algodón Prepara tus oídos para la fiesta Sabu te hace levitar con su voz angelical K.G.O. tiene el flow más cabrón Y el del ritmo tropical es enciclopedia Dale man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!